Bueno, llegamos al último vídeo del módulo 2 en el que vamos a abordar los cálculos financieros básicos. En primer lugar hay que tener claro que los capitales llevan siempre unos vencimientos, entonces no es lo mismo una cantidad monetaria en el momento actual que la misma cantidad dentro de un año. Ese proceso sigue una ley llamada subestimación de necesidades futuras, que lo que viene a decir es que una misma cantidad de dinero, pues preferimos satisfacerla actualmente que en un futuro, nos proporciona más satisfacción. Entonces, para hacer comparaciones, sumas, procesos entre capitales con distintos vencimientos, necesitamos hacer una serie de operaciones que nos conducen a comparar esos capitales, poder sumarlos, etc. Entonces, las entradas y salidas de dinero en el tiempo, como vemos en esa presentación, siempre llevan asociado un proceso que lo que hace alguna operación matemática básica para poder realizar cualquier comparación con ella. Como primer ejemplo, nos podemos plantear si equivalen 1.000 euros de ahora a dos ingresos de 500 euros percibidos respectivamente dentro de uno y dos años. Bien, en principio, si queremos sumar esos dos capitales, que llevan, como vemos, vencimientos distintos, la única opción sería trasladarlo a lo que es un vencimiento común. Entonces, sería un error decir que esos dos capitales suponen 1.000 euros a hora. La matemática financiera nos dice que eso no es correcto y para poder compararlo necesitamos un par de cosas. Por un lado, pues se llama una ley financiera, que es la que nos dice cómo se trasladan los capitales para poder compararlo o sumarlo. Y luego necesitamos, pues, un tipo de interés o un tipo de descuento para formalizar esa equivalencia. Siguiendo ese ejemplo, en este caso, si suponemos que trabajamos con un tipo de interés del 7% anual, para poder sumar esas dos cantidades, elegimos un primer vencimiento común. Habitualmente se coge el momento cero, que digamos un momento actual. Y ahora, para trasladar esos dos capitales a un vencimiento común, necesitamos la llamada ley financiera. Concretamente, este ejemplo, aunque luego la veremos con un poco más de detalle, trabaja con la ley de capitalización compuesta. Bien, según esta ley, para trasladar 500 euros del momento 1 al momento 0, pues habría que dividir por uno más el tipo de interés. Luego se verá con más detalle el proceso. Concretamente, en este ejemplo, esos 500 euros dentro de un año, dividiendo por 1,07, equivalen a 467,29 en el momento actual. Es lógico pensar que a medida que desplazamos hacia atrás una cantidad, para producir esa misma satisfacción debe corresponder a un número inferior. De la misma manera que si la trasladamos hacia el futuro, debe corresponder a una cantidad mayor. Entonces, si 500 euros de 1 valen, en el momento actual, 467, al trasladar los 500 euros que se encuentran dentro de dos años, en este caso, lógicamente la cantidad debe ser todavía un poco más inferior. En este caso, según esa ley que hemos hablado, para desplazar dos años hacia atrás, tendríamos que dividir por uno más el tipo de interés, en este caso 1,07, al cuadrado. Y eso supone una cantidad de 436,72 euros. Ahora sí podemos trabajar con esas dos cantidades que ahora consideramos homogéneas porque corresponden a un mismo vencimiento. Entonces, esas dos cantidades de 500 euros, dentro de uno y dos años respectivamente, corresponden a una cantidad total de 904,01 euros. Esa cantidad, como vemos, lógicamente es inferior a los 1.000 euros que habíamos hablado anteriormente. Bien, esas leyes financieras que hemos comentado, pues se dividen en dos grandes grupos. Una se llama leyes de capitalización, que normalmente se utilizan, hablan de un tipo de interés y lo que se hace normalmente es avanzar en el tiempo. Por otro lado, tenemos las leyes de descuento, cuyo objetivo es trasladar cantidad, digamos, hacia atrás. Independientemente de esto, cualquiera de estas leyes financieras sirve para comparar cualquier tipo de capitales en cualquier vencimiento. Lo único es que esa comparación debe hacerse siempre utilizando una misma ley. Vamos a empezar hablando de las leyes de capitalización. Y dentro de estas leyes se suele hablar de la ley de interés simple y la ley de interés compuesto. La diferencia fundamental entre estas dos leyes de capitalización clásica, pues radica en que en la ley de interés simple los intereses son siempre los mismos en todos los plazos. Da igual que sean los intereses del primer año, del décimo año o del año 20. Siempre son los mismos intereses. Mientras que en la ley de interés compuesto, a medida que se generan intereses, esos intereses se acumulan al capital y producen nuevos intereses. De tal forma que mediante la ley de interés compuesto, pues lógicamente las cantidades en el futuro salen números mayores que a través de interés simple. A modo de ejemplo, pues si una persona invierte 3.000 euros el 10 de junio de 2010 en una entidad financiera que ofrece un tipo de interés anual del 4%, si queremos saber en esa entidad financiera qué cantidad tendríamos a lo largo de estos cuatro años, pues lo podemos comparar mediante estas dos leyes. Si entramos en la ley de interés simple, en este caso los intereses son siempre el 4% del capital, es decir, el 4% de 3.000 euros. Entonces, todos los años obtenemos 120 euros en concepto de interés, independientemente de si es el primer año, el segundo, el tercero o el cuarto. De esta forma, al cabo de cuatro años, tendríamos un total de 3.480 euros, es decir, los 3.000 euros que teníamos más los 480 que corresponden a 120 euros durante cuatro años. Entrando a la ley de interés compuesto, ahora los resultados son diferentes porque ahora los intereses se acumulan al capital produciendo más interés. Inicialmente, esos 3.000 euros pasado un año, como no ha habido una posible acumulación, pues tendríamos la misma cantidad que interés simple, es decir, el primer año tendremos un 4% de 3.000 euros, y esos son 120 euros. Sin embargo, el segundo año, el 4% no corresponde ya sobre 3.000 euros, sino sobre la cantidad acumulada, es decir, el 4% se calcula sobre los 3.120. De esta forma, tendríamos los 3.120 que teníamos después de ese primer año, más 124,8 que corresponde a los nuevos intereses. En total tendríamos 3.244,80. Como vemos, son 4,80 euros más que mediante capitalización de interés. Si este proceso lo vamos acumulando progresivamente durante cuatro años, pues vemos que al final de la operación, la cantidad total correspondiente a interés compuesto, pues son 3.509 euros, que es una cantidad, pues unos 20 euros superior, 30 euros prácticamente, superior a la cantidad que veíamos por interés simple. Esto se debe a esa acumulación de los intereses para producir nuevos intereses. Gracias por ver el video.